Ha sido relacionado sentimentalmente a Camila Sodi, Sofía Castro, Soledad Fandiño y a propósito de haber sido galardonado como el mejor actor internacional por la revista GQ en su edición española Diego Boneta se decidió a responder la pregunta sobre su vida amorosa que tanto lo persigue De amores no, ahorita estoy feliz y soltero Madrid, con la mejor comida del mundo, las mujeres más guapas, que más, hay razones de sobra Madrid, con la mejor comida del mundo, las mujeres más guapas, que más guapas, que más guapas